Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a aprender a cambiarle el idioma a este celular OPPO Reno 11 F5G. Es muy sencillo, vamos a buscar dentro de las apps esta ruedita dentada gris o podemos nosotros bajar esta cortinita del menú rápido y aquí también encontramos una ruedita que nos va a llevar al mismo punto. Luego vamos a buscar aquí una ruedita dentada verde, entramos ahí y en la segunda opción entramos y ya podemos ver que estaba en Netherlands el celular. Para esto entonces vamos a tomar, aquí está el español de terceras, vamos a presionarlo y arrastrarlo para que quede de primeras, luego vamos aquí donde está en rojo e inmediatamente queda español como predeterminado. Para evitar que volvamos a tener inconvenientes con idiomas desconocidos, vamos a tocar aquí en editar y vamos a quitar el Netherlands, English y dejamos solamente el español. Regresamos y también podemos corregir la región. Es así de sencillo, espero les funcione y nos vemos en próximos videos. Chao, chao.